Hola, buenas tardes. Tengo que comentaros que estoy muy contento de poder estar en casa, de poder retransmitir este DVD, no bueno, este vídeo y nada, y deciros pues que nada, que a veces vale más la pena joderse que joderse, ¿no? Yo por ejemplo pienso, ¿no? A ver, me hubiera gustado cenar ese día, ¿no? Porque compré comida china y tal, pero también piensas, bueno, ¿y qué es una comida china, no? ¿Qué es una comida china en comparación con 11 días en la UCI, no? Y poder cenar allí gratis, gratis, ¿no? Y ya está. Que la comes, ¿no? Más o menos comes, tienes que comer, ¿no? No te queda más remedio y no te quiere morir de hambre. Que la comida es una mierda, seguro que es una mierda, porque ya os lo digo yo, que es una mierda, que pierdes peso, pierdes peso, y mucho, y mucho, pierdes peso. Pero bueno, la alegría después de decir, oye, pues cuando vaya a mi casa voy a comer y lo que me dé la gana, ¿no? Y seguro que diré, oh, qué buena que es la comida, ¿no? De mi casa en comparación con la comida del hospital, ¿no? Que es una, lo he dicho antes, una mierda. Y bueno, y entonces, pues, no sé, tú tira la vista para atrás. Es un poco difícil, pero bueno, tú tira la vista para atrás y vale la pena estar vivo. Hombre, por favor, por una mierda de comida del chino, puedo comer lo que quiera, ¿no? Bueno, también tengo que contaros una cosa antes de cortar este vídeo cutre. Y es que, a ver, no puedes comer lo que quieras, ¿eh? Si tú te lo crees, te engañas, ¿no? Te engañas, no, te engañas, te engañas. Después te viene el palo gordo, ¿no? Primero te mueres, te mueres y te resucitan, ¿no? En mi caso fueron dos veces. Pero después viene lo, creo que lo peor, ¿no? Lo peor es que te dicen, a ver, no puedes fumar, no puedes casi tomar alcohol, no puedes hacer el amor. No puedes, no puedes, ¿no? Yo por lo de fumar me da igual porque no fuman mi puñetera vida. O sea, lo del alcohol me toca las pelotas, ¿no? Intentaré eso, ¿no? Hacer el amor sería un milagro. Sería de agradecer, ¿no? Y, bueno, pero, claro, te pegan, te dan la puntilla porque tú esperas, pues, nada, te han resucitado, te han puesto ahí, en mi casa me pusieron tres estenes en las tres arterias. O sea, te la subes, ¿no? Entonces te meten en un tubo que se ensancha y entonces deja la, iba a decir la carne, la sangre pasar más fluida, más fluida. Pero, claro, joder, te han jodido, ¿no? Te han jodido porque, o sea, tú decías, bueno, podré que, ya que me han hecho una reparación, tendré el motor medio nuevo otra vez, ¿no? Pero, joder, sí que lo tienes nuevo, pero tienes que irle echando aditivos en forma de pastillas y, aparte, tienes que mirarle qué gasolina le echan, ¿no? No puedes ir al Caprabo o al Lille o, yo qué sé, a echarle gasolina a esa barata. Tienes que plantearte que la gasolina a partir de ahora tiene que ser gasolina de la buena, ¿no? Y como el aceite y todo eso, o sea, que Mercadona, lo siento, corte inglés, ahí estoy, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nada, ha sido, llevo 3 minutos 46 segundos y no quiero daros mala tabarra, habéis visto que estoy por ahora entero, espero seguir entero, no sé, un tiempo, tampoco voy a pedir mucho más porque, oye, lo que me den, me den y bienvenido sea, ¿no? Y ya está, encantado de conoceros, no sé quién sois, pero bueno, si veis poca casualidad este vídeo, pero no os asustéis que me dijeron que solo me afectó al corazón, ¿eh? Al corazón. Solo al corazón. Pero ahora está muy bien, bien, jodido. Hasta luego.